Recordar que estamos en una población, agradecer a la ciudadanía que a pesar de este discurso de rechazo y de este discurso del odio hacia el extranjero, pues a pesar de todo eso, a pesar de esta lluvia fina que nos va calando, la población sigue siendo una población que acoge al migrante, que acoge al extranjero, que tenemos extranjeros en todos los pueblos de España. Porque su incapacitación en el ámbito del voto, la eliminación de sus derechos a sufragio, forma parte de esa estrategia racista. El convertirlo en sujeto que no tiene derecho a elegir a su representante permite en el discurso público ningunearlo y permite humillarlo como se está haciendo.